Estamos con José Cervera, uno de los colaboradores de Órbita Laica. Cuéntanos, ¿cómo es Órbita Laica? Bueno, la idea es hacer un programa en el que se hable de ciencia, pero con un formato diferente a los formatos tradicionales de ciencia. Es decir, salirnos de la solemnidad, salirnos del documental, salirnos de la profundidad, que puede ser muy interesante para la gente que sabe del tema, y colocar la ciencia en un ambiente completamente diferente, en un formato de programa muy distinto, que se basa en el humor, que se basa en la rapidez, en la interacción, en la broma, pero hablando de temas serios, digamos, tratar temas de ciencia de una forma seria, pero sin seriedumbre, sin demasiada solemnidad. Esa es la idea. ¿Y cuál es la función que tienen los colaboradores dentro del programa? Bueno, nosotros contamos historias. Algunos de los colaboradores, América Valenzuela, por ejemplo, cuenta temas de actualidad. Antonio Martínez Ron lo que hace son demostraciones de principios científicos en la práctica, pequeños experimentos que se pueden hacer muchas veces con instrumentos domésticos o con herramientas que uno tiene en casa, se pueden repetir en casa. Clara Grima habla de cosas encontradas en Internet que son de interés científico y yo cuento historias que tienen una repercusión cultural más allá de la ciencia estrictamente, que tienen una relación con lo que significa ser humano. Y, por supuesto, tenemos a Ángel Martínez, que es el presentador, que se encarga de que todo esto funcione y vaya rodando de una forma natural. Quizás la ignorancia, por llamarla así, de Ángel Martín en el aspecto de la ciencia da mucho juego en el programa. Bueno, procuramos jugar un poco con eso. Ángel es un poco el representante de las personas que no tienen una formación científica estricta. Entonces, él nos ayuda con sus preguntas, nos ayuda con su punto de vista a contar las cosas de una forma que se puedan entender y hacerlo de una forma, además, que sea divertida y entretenida. Vosotros, los colaboradores, sois divulgadores científicos o interesados en la ciencia. ¿Cómo es contar la ciencia delante de las pantallas? Bueno, es un poco desconcertante porque, como comentábamos antes, el formato del programa es muy poco habitual para este tipo de contenidos. Es decir, un late night, un programa de estos en los que se habla, se bromea con un invitado, en los que se hacen monólogos, hay música... Pues, normalmente, no se le ocurre a uno que se pueda tratar la ciencia dentro de ese formato. Entonces, es un poco extraño en un principio. Pero luego, la verdad es que funciona muy bien. Estamos bastante sorprendidos porque la verdad es que hemos conseguido que tenga un ritmo y que tenga una... O sea, que se vea muy bien, que sea entretenido y, al mismo tiempo, sin bajar el listón de contar cosas que son interesantes. Realmente, claro, es un formato que no estamos acostumbrados a ver en la televisión. ¿Qué le va a aportar a los espectadores al ser totalmente diferente a lo que están acostumbrados? Bueno, pues, una forma distinta de ver las cuestiones científicas que no tienen que ver con esa especie de solemnidad que es tan habitual cuando se habla de ciencia, esto es muy importante, esto es algo muy profundo, algo muy difícil... Bueno, pues, no. La ciencia, en realidad, está alrededor de todos nosotros. La ciencia forma parte de nuestras vidas y se puede hablar de ciencia haciendo chistes, se puede hablar de ciencia haciendo canciones, se puede hablar de ciencia contando anécdotas interesantes, sin perder el rigor, pero de una forma, digamos, mucho menos, eso, solemne. ¿Dentro del plató y del programa se van a hacer experimentos científicos en directo? Sí, eso es lo que hace Antonio Martínez Rond, que hace cosas increíbles, hace auroras boreales dentro del estudio, hace demostraciones de cómo... lo que vemos no es lo que existe y cómo lo que existe no lo vemos, pero siempre muchas de ellas con cosas tan simples como un mando a distancia y un móvil, ¿no? Es decir, que se pueden repetir en casa y se pueden hacer al mismo tiempo que las hace él delante de la cámara. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Un verdadero placer. Igualmente, gracias. Gracias.